Hola, en este ejercicio vamos a practicar un par de reglas de divisibilidad, concreto por 9 y por 11. Leamos atentamente el enunciado. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es igual a 9 o a un múltiplo de 9. Bien, esto lo hemos justificado en clase, hemos dado esa regla y ahora es el momento de aplicarla. Aplicar esa regla, por lo tanto, para averiguar si el número 7.812.972 es múltiplo de 9. Luego también nos preguntan si también es divisible por 11. ¿Es también divisible por 11? Así que tendremos que aplicar la regla de divisibilidad por 11. Bueno, la del 9 nos la dan ya, solo tenemos que aplicarla. Entonces, vamos a escribir el número, 7.812.972. Y vamos a ver si se cumple la condición que nos da el enunciado. Veamos la suma de las cifras. 7 más 8, más 1, más 2, más 9, más 7 y más 2. Bueno, esto es igual a 15, más 1, más 2, más 9, más 7. Lo hacemos poco a poco. Igual a 16, más 2, más 9, más 7, más 2. Para no equivocarnos. 18, más 9, más 9, más 7, más 2. 27, más 7, más 2. 34, más 2. 34 más 2. Y 36. Y 36 es un múltiplo, perdón, de 9. Porque 9 por 4 es 36. ¿Qué quiere decir entonces eso? Bueno, pues eso implica, por lo que nos dicen en el enunciado, que 7.812.972 es también un múltiplo de 9. Luego es divisible por 9. Es decir, 7.812.972 es divisible por 9. A veces eso también, comentario, se pone así. Se dice, se expresa de esta manera. 9 divide a 7.812.972. Y abreviado, el divide a, se puede poner también así. 9, una barrita vertical y el número. Bueno, pues ya está. Esto simplemente es un comentario. La respuesta, repito, es esta. 7.812.972 es divisible por 9. Bueno, ahora vamos a ver si es también divisible por 11. ¿Es también divisible por 11? La regla de divisibilidad por 11 nos dice que, dado el número, tenemos que, en orden, el orden de las cifras puede ocupar un lugar impar Entonces dice esa regla que, la suma, si la suma de las cifras que ocupan un lugar impar La suma que ocupan, de las cifras que ocupan un lugar par Las dos cantidades restadas nos dan un múltiplo de 11 o 0 Entonces también es múltiplo de 11 Veamos cuánto da esto 7 y 1 y 8 8 y 9, 17 y 2, 19 Y 8 y 2, 11 y 7, 18 Entonces al hacer 19 menos 18 Esto es 1 Y 1, evidentemente, es distinto de 0 Y por supuesto, no es múltiplo de 11 Así que, eso implica que el número 7.812.972 No es un múltiplo de 11 Y aquí terminamos No es un múltiplo de 11